Vaya, llego del club. Y ya sobre el cierre, cuando faltaban 5 partidos, un contraataque total, se encuentra otra vez acá en el partido, la figura del partido, para lograr una victoria histórica en Mendoza, o una derrota histórica de Boca en Mendoza. 4-1, ganó el club. Bueno, el primer tiempo fue...